Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. Era 1964 y las críticas al presidente Arturo Illia y a su gobierno eran muchas. Había que señalar que muchos de los críticos más entusiastas en los medios solían guardar un silencio vergonzoso ante los gobiernos militares. Tal vez no eran conscientes de que esa democracia absolutamente vigilada era más frágil de lo que parecía. Incluso los reclamos gremiales, muchos de ellos muy justos, también golpeaban la precaria estabilidad del gobierno. Y las diferencias internas en el oficialismo, claro. El factor Perón, que desde su casa en Madrid, seguía siendo un actor importante de la política nacional. Después de más de ocho años de la llamada Revolución Libertadora, ¿qué quería Perón? Volver al país y ponerse al frente del justicialismo. Tal vez los sindicalistas peronistas no acompañaban todos sus proyectos. Se hablaba del peronismo sin Perón en esos años. Pero vos no tenías edad como para entenderlo. Bueno, Perón tenía más edad que vos y tampoco lo entendía, ni lo aceptaba. Nadie podía negar que el Dr. Illy era un hombre honesto y que recibía cuestionamientos de sectores poderosos. Pese a eso, ese año el índice de precios al consumidor bajaría y el Producto Bruto Interno crecería luego de la baja de 1963. ¿Habría que ayudarlo de alguna manera a terminar su mandato o era lo mismo que viniera otro gobierno militar? No, no era lo mismo, no. Nunca es lo mismo. Boca fue el campeón argentino de 1964. Uno de los mejores equipos del Genese con los ídolos más recordados. En el arco estaba Antonio Roma, arquero también de la selección argentina. Solo recibió 15 goles en 30 partidos. Con un récord de 742 minutos en la valla invicta, en la defensa Carmelo Simeone, Magdalena, Silvero, el brasileño Orlando y Silvio Marzolini, uno de los mejores del mundo en su puesto. En el mediocampo, Antonio Ubaldo Ratín, otro de los símbolos boquenses. Silveira, Alberto González, Grillo, Callá, Benicio Ferreira, otro brasileño. El goleador, Paulo Valentín. Y Ángel Clemente Rojas, Rojitas. Uno de los más habilidosos jugadores de la época y un ídolo en el nivel de Maradona y de Riquelme, dice el abuelo. Aristóbulo de Ambrosi, un ex futbolista formado en River Plate, fue el director técnico. Boca había sido campeón en 1962 y ganaría los torneos de 1964 y 1965. Este fue uno de los grandes equipos de su historia, con un plantel que tenía muchos jugadores de selección. No solo en la Argentina, también en Brasil y Uruguay. El título de ese año llegó en la última fecha, en la bombonera y contra River, uno a uno. Después de que Artime pusiera el uno a cero para los millonarios, de cabeza empató un ex River, Norberto Menéndez. Dice María Inés que el abuelo Juan estuvo en la tribuna ese día. Como le gusta decir a tu abuela, vos no te acordás porque eras muy chico o quizá no habías nacido. La tele de aquella época era una cosa muy particular. Por empezar había solamente cuatro canales, que ni por ni ocurra ni se te ocurra pensar que transmitían las 24 horas. Además, sintonizarlo era una cosa muy interesante. Tenías que subirse a la terraza, mover la antena abajo gritando, o poner arriba una papa, unas agujas de tejer, encomendarse a Dios. Bueno, muchas cosas para poder sintonizar, blanco y negro por supuesto. Sin embargo, a pesar de todo esto que te cuento, muchas de las series de 1964 siguen siendo inolvidables. Un marciano llega a la Tierra. No puede volver a su planeta porque su nave se ha inutilizado. Él es un científico pacífico y ha estudiado nuestro mundo antes de venir. Tiene forma humana y además puede volverse invisible, mover objetos a distancia, usar la telepatía y una máquina para viajar en el tiempo. Cae cerca de la casa de un periodista joven, Tim O'Hara. Se queda a vivir en su casa con la excusa de que es su tío Martin que vino de viaje. Estamos hablando, por supuesto, de mi marciano favorito. 107 capítulos de media hora que alegraron tu infancia. Bill Bixby será el mago en otra serie y después el científico que se transformaba en el increíble Hulk. Mira, ¿por qué no rompes tu cita anterior y luego me llamas, de acuerdo? Eso es, hasta luego, ¿eh? Tío, esa es la cosa más absurda que jamás hayas construido. ¿Por qué ustedes los marcianos se creen superiores a nosotros científicamente? No perdemos el tiempo hablando tonterías por teléfono como tú. Richard Kimball era un médico pediatra que fue condenado por matar a su mujer, un delito que él no cometió. Se fuga durante un accidente ferroviario y el teniente Philip Gerard lo persigue por todo Estados Unidos. El fugitivo fue una de las series más famosas de los años 60. Fueron cuatro años y 120 capítulos. El final de la serie fue récord de audiencia en el país de origen y, por supuesto, en el nuestro. Como vos ya viste la película de 1999 con Harrison Ford o la serie que hicieron en el año 2000, sabes que finalmente se hace justicia. Un hombre común, como yo, va camino a casa y la policía lo retiene para interrogarlo, cuál es su nombre, de dónde viene, etc. Está asustado. ¿En serio? No lo imaginé. ¿Tú lo sabías, Philip? Pero, ¿por qué un hombre común se asustaría de la policía? Culpa. No creo que exista una persona en el mundo que no tenga algo que ocultar. Cuando creces es posible que pienses que nada puede ser mejor o igual a lo que viviste vos cuando eras chico. Si te parece que Rumbo a los Desconocidos fue la mejor serie de ciencia ficción, terror y fantasía que hubo, y se lo decís a tus nietas, Feli y Millie, quedate tranquila. Stephen King, que sabe algo del tema, opina lo mismo que vos. Fueron solamente 49 episodios de 60 minutos en dos temporadas. Con mucho talento, mucha creatividad, la apertura del programa que podés ver en YouTube daba miedo. Pensá que éramos muy chicos y que además estaba muy bien hecha. ¿No ha oído hablar de los métodos para obtener informes durante la guerra de Corea? No. Claro que los comunistas chinos no podían controlar los cinco sentidos. Me tienen intrigado los y bonitos. Te parece que es una forma de vida totalmente diferente y han desarrollado una forma distinta de muerte. ¡No, cállese! La muerte aquí sería una aventura realmente misteriosa. No puede verse en Supercar sin sentir algo así como ternura por esos programas. Y un poco por nosotros también, que veíamos los hilos con los que manejaban a las marionetas electrónicas. Podíamos ver la boca, los ojos, los párpados y ya no saben qué inventar. 39 episodios que podíamos ver una y otra vez, casi hasta saberlos de memoria. Supercar podía volar hasta la estratosfera y sumergirse en el mar. Seguramente cuando seamos grandes los autos van a ser así, pensábamos. ¿Qué sucede, Mike? Entra agua. ¡Agua! Doctor, yo ya sabía que sucedería eso. La estructura se está filtrando. Será mejor que le ordene subir. Mike, ¿qué tanta agua entra? No entra mucha, Viquel. Pero de todos modos sigue filtrándose. Parece estar entrando por el lado izquierdo de la cubierta de la cabina. Es posible que no haya cerrado bien. O sea, la presión del agua es demasiado fuerte. Esta es la primera vez que lo probamos. Mike, sube tan pronto como fueras. Las relaciones entre Francia y la Argentina siempre fueron muy cordiales. Hubo mucha unión, mucho intercambio cultural. Por eso nos llamó tanto la atención el cálido recibimiento que recibió el presidente Charles de Gaulle, héroe de guerra, un personaje a nivel mundial, aquel 3 de octubre de 1964. Aunque entre esos manifestantes había algunos que tenían algunas otras intenciones. Dicen que el pedido de Perón fue, recibanlo como si fuera yo. Y así se lanzaron a la calle los muchachos peronistas y las muchachas. Algunos previsores se habían aprendido en la marselleza con la mamá de Ricardo, que era profesora de francés. Por eso, más allá de recibir al presidente de un país amigo y héroe de la lucha contra el nazismo, las consignas del estilo de Gaulle y Perón tercera posición, las corridas, los gritos y el entusiasta accionar policial en la represión. Manifestantes oficialistas respondieron con banderas y consignas como Ilia de Gaulle. Cuando de Gaulle habló en la Facultad de Derecho no parece haber habido muchos estudiantes. Temas de seguridad, posiblemente. Cuando viajó a Córdoba hubo incidentes y fueron detenidos trabajadores y algunos dirigentes como Augusto Timoteo Bandor. La cultura argentina le debe mucho a Francia, no solo por los grandes escritores nacionales que la han tenido como referencia insoslayable. También nuestra cultura popular, que tanto le debe a ese muchacho Charles, nacido en Toulouse. De Gaulle vino acompañado por su ministro de Cultura, André Marró, escritor, otro de los que habían enfrentado el autoritarismo en España y en Francia. Buenos Aires es la capital de un imperio inexistente, dijo Marró con ironía. Después de todo, no está mal no haber sido nunca capital de un imperio. Aparecen dos historietas memorables. Una para niños y niñas y otra para todas y todos. ¿Habrá que explicarle a alguien quiénes fueron o quiénes son Antiojito y Mafalda? Manuel García Ferrer publicaba su propia revista, Antiojito. Fueron 37 años y más de 1.900 números. Llegó a vender más de 250.000 ejemplares por semana. Dicen que no hay en otros países revistas con historietas y temas escolares. Aquí la vigencia de Villiquen se vio sacudida por Antiojito, menos formal, más alegre y con muchas historietas de las que veías en la tele. Con personajes como el tío Antifaz, Calculín, Higitus y Pío Pío. O Sonoman, que no estaba en la televisión pero era el que más te gustaba. Los poemas de los chicos y las chicas en la primera página. Ilusión gatuna se llamaba el tuyo. Y los juegos y las cosas para el colegio. Ese cabildo o esa casa histórica de Tucumán que siempre te salía bien o que nunca pudiste terminar. Y por supuesto hay que hablar de Mafalda. Que era con M porque iba a ser parte de una campaña de los productos Manfield que le encargaron a Miguel Brasco. Y él tuvo la brillante idea de que fuera Joaquín Lavado, Quino, el que la realizara. En 1964 salieron primero tres tiras en la revista Leoplan y ese mismo año comenzó a publicarse en Primera Plana. El nombre salió de aquel personaje de Dar la Cara, la película de José Martínez Suárez sobre la novela de David Viñas. Y sí, Mafalda dio la cara. La dio por todos nosotros. Por los que no queríamos tomar la sopa. Por los que no queríamos tampoco a los palitos para guayar ideologías. Crecimos con su familia y su grupo de amigos. En una sociedad donde la libertad y la democracia solían faltar. Pero las ganas de vivir mejor y el sentido del humor no. Nunca. Jamás. Cuando aparecieron en algo así como los chicos malos del rock, encima con esos pelos y los lejillos que molestaban tanto al establishment. Todo cambió un 7 de febrero de 1964 cuando se presentaron en los Estados Unidos cruzando el Atlántico en el famoso show de Ed Sullivan. A partir de entonces, nada sería como había sido hasta ese momento. El 26 de diciembre se había publicado en Estados Unidos, I Wanna Hold Your Hand. El 1 de febrero de 1964 estaba primera en los rankings. Vendió un millón y medio de copias en tres semanas. Lo que tiempo después se conoció como la invasión británica, empezó con 4.000 jóvenes en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Recibiéndose el grupo que traía a América la música que ellos habían elaborado después de escuchar a los americanos, fundadores del rock and roll. El acuerdo de Sullivan con Brian Epstein fue por tres programas. El 9, el 16 y el 23 de febrero. Eran en total 10.000 dólares más transporte y alojamiento. Vistos desde hoy parecen muy pocos, sí. La audiencia del primer show transmitido por la cadena CBS, el 9 de febrero fue de 73 millones de personas. Un récord para un programa de televisión hasta ese entonces. El segundo domingo fue visto por más de 70 millones de televidentes. En el tercero el rating fue del 60%. También hubo un concierto el martes 11 de febrero en el Washington Coliseum. Frente a 8.000 personas y al día siguiente 2.000 espectadores fueron a verlos al Carnegie Hall de Nueva York. La primera semana de abril, cinco de las canciones de los Beatles ocupaban los cinco primeros puestos en los rankings de ventas. Había nacido la Beatlemania, como definió el Daily Mirror en inglés el año anterior. Vos seguís conservando esos discos simples de aquellos años como si fueran un tesoro. Y la verdad que lo son. Perón vuelve, bueno eso decían muchas pintadas en las paredes. Había una que otra canción de la resistencia peronista. Pero en 1964 comenzó a sonar muy fuerte la versión de que Perón venía desde Madrid. ¿Estarían contentos todos los dirigentes peronistas con el supuesto regreso de Perón? Después de más de ocho años de exilio, parecía que el poder de Perón no era el mismo. En las elecciones presidenciales argentinas de 1963, el voto en blanco había sido solo la segunda fuerza en votos. Y ciertos dirigentes sindicales empezaban a creer que la vigencia de Perón había terminado. El peronismo sin Perón tenía al jefe de la poderosa UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Bandor, como uno de sus referentes. Por eso quizá la decisión de regreso por parte del jefe del justicialismo, anunciada en marzo en un reportaje y confirmada en abril y mayo del 64. Mientras tanto la CGT movilizaba a millones de obreros que tomaron 11.000 establecimientos en los distintos operativos de su plan de lucha contra el gobierno del presidente Ilia. Durante la visita del presidente francés Charles de Gaulle, hubo numerosas manifestaciones que pedían el regreso de Perón, incluso con algunos carteles escritos en francés. Ese 17 de octubre hubo un acto en once con la voz de Perón en una cinta grabada y la desconcentración final abreviada por la tradicional represión policial. El primero de diciembre, luego de una maniobra para distraer a su custodio desde Puerta de Hierro, Perón y los integrantes de la Comisión Pro Retorno se embarcaron desde el aeropuerto de Madrid en un avión de Iberia. Perón viajaba con su pasaporte paraguayo, como Juan P. Sosa, profesor. A pedido del gobierno argentino, que había manifestado oportunamente que Perón no tendría inconvenientes en regresar al país, las autoridades brasileñas detuvieron el sector militar del aeropuerto del Galeao a Perón y sus acompañantes. Luego de 13 horas, fueron obligados a regresar a Madrid. Mientras tanto, extrañamente en la Argentina, ni la CGT ni la conducción del peronismo ganaron la calle para apoyar el retorno de su líder. Los dirigentes en Buenos Aires se habían enterado del viaje de Perón por los diarios. Perón volvió a España, no hizo declaraciones, fue castigado por el gobierno español que lo alejó de Madrid y lo obligó a regresar a Sevilla. Y allí fue Perón. Perón no perdió su silla, al menos en el peronismo. Hasta la década de 50 el tango era intergeneracional, lo velaba los abuelos, los nietos, los chicos, los grandes. En los 60 la cosa se complicó un poco más. Tenía que competir de manera desigual con los ritmos que cada vez tenían más aceptación entre los jóvenes. Uno de los que seguía convocando mucha gente, más allá de las edades, era un muchacho uruguayo de las piedras, Julio Sosa. Tenía 38 años. Había llegado a la Argentina hacia finales de la década del 40. Cantó con las orquestas de Franchini Pontier, Francisco Rotundo y Armando Pontier. Desde comienzos de 1960, cantó como solista, acompañado por la orquesta de Leopoldo Federico. Que siempre ha habido chorros, maquiavenos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue, en el mismo lodo, como humano sea. Voz grave, simpatía, buen repertorio y un manejo del escenario pocas veces visto. Grabó temas de Gardel, escribió un libro de poemas, como los viejos cantores nacionales también tuvo el acompañamiento de guitarras. Ya en 1963, era la estrella de su propio programa de televisión, Copetín de Tango, por Canal 13. Cada una de sus interpretaciones era extraordinaria. En 1964 filmó una película, Buenas Noches, Buenos Aires, con la dirección de Hugo del Carril. Ahí hacía un divertido contrapunto con los jóvenes de la nueva ola. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Tan lleno de humor como ese gesto que hacía, como si fuera Perón, de levantar los brazos cuando cantaba Al mundo le falta un tornillo, justo en esa parte donde dice Que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. El 25 de noviembre cantó por radio. Fuera de programa, el último tango fue La Gallola, ese que termina diciendo Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada entrando. No, no, no puede ser que es así. Con este amor clavado en mí, voy a quedar ahogada entrando. Luego de una reunión con sus músicos y la despedida. El 26 de noviembre de 1964, a la madrugada, chocó con su DKW Fiso Rojo, un auto deportivo en Figueroa Alcorta y Castilla, contra una base de hormigón que protegía un semáforo. Murió a las 9 y media de la mañana. Tuvo que ser velado en el Luna Park por la cantidad de gente que quiso despedirlo. Unas 200.000 personas fueron a su velatorio y a su entierro. Le decían el varón del tango. Moría con él una etapa de la música popular incomparable. Para ahogar con las penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Yo te invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar. Los deseos de amores perdidos que suelen sellarnos los rojos nublados. Final del juego, ese hermoso libro de cuentos de Julio Cortázar se había publicado en 1956. Era 9 cuentos. ¿Qué tiene que ver esto con 1964? Bueno, que se publica una nueva edición con 9 cuentos más. Yo lo he dicho además, ya lo he escrito y repito una cosa que sigo creyendo. O sea que para mí el cuento lo he visto siempre como una esfera. Es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. Entre los cuentos estaba en final de juego, La noche boca arriba, Torito que te gustaba tanto. Entre los que agrega esta que a vos te llamó la atención y a nosotros también. Es un cuento policial de dos carillas o menos. ¿Un poco breve para policial? No, para nada. Para un policial dentro de otro, solo la magia y el mundo cortasariano lo permiten. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. En 1964 se estrenaron muchas películas que pasaron a la historia universal del cine. No sabemos cuántos se acuerdan del argumento en detalle de Sorba el griego, pero seguramente todos los que la vieron se acuerdan de ese momento maravilloso, esa escena con música del Mickey Steadorakis, donde Alan Bates y Anthony Quinn bailan nada más y nada menos que esta canción inolvidable. Además de ser un éxito de recaudación, la película fue nominada a siete premios Oscar, de los cuales ganó tres, entre ellos Mejor Actriz de Reparto, Paralela Kedrova, y Mejor Fotografía en Blanco y Negro. El tercero, el tercero, el tercero fue el mejor. No hay más. una gran película de Disney Mary Poppins con Julie Andrews y Dick Van Dyne fuiste a verla además de la historia de la animación te gustó la música esa canción de la que te acordás fue la ganadora del Oscar y tuvo versiones de Louis Armstrong Bing Crosby Duke Ellington y John Coltrane la otra era que tenía una palabra muy complicada sí supercalifragilístico espiralidoso un musical fue uno de los grandes filmes del año mi bella dama dirigido por George Cucord basada en la obra de George Bernard Shaw Bing Maleon con Rex Harrison y Audrey Hepburn ganadora de 8 Oscar mejor película mejor director mejor actor entre ellos habrás escuchado esta canción I'll never know what made it so exciting why all at once my heart took flight I only know when he began to dance with me I could have danced 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 all now primera película de The Beatles Anochecer de un día agitado tiene mucha música hay once canciones en la banda de sonido el argumento trata sobre la banda la fama las chicas y una vida llena de recitales viajes autos y trenes ¿será cierto que uno de los chicos que aparecen entre el público es Phil Collins? y la verdad es que se puede no es que se puede 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 tercera película de John Connery como Jane Moore Goldfinger una película de espionaje que fue modelo para muchas otras del mismo género con muchos adelantos tecnológicos una chica bon muy bella y un malo muy malo y una de esas canciones que marcaron más una época que una película cantada por Shirley Bassey claro puede escucharse tomando un martini mezclado no agitado dentro de dos horas estaré en Cuba y usted habrá obstaculizado mis planes por última vez señor Bond resulta muy peligroso disparar en los aviones ya se lo advertí a Pussy por cierto ¿dónde está? me ocuparé de ella luego de momento está donde debe estar en los mandos no era la primera película de vaqueros italiana pero fue la primera que llegó a ser conocida internacionalmente un espagueti western la llamaron después por un puñado de dólares dirigida por Sergio Leone con música de Eno Morricone y protagonizada por un Clint Eastwood muy joven con más violencia que diálogo será la primera de una serie de tres mi pistola muchacho ahora eres rico pero usted también es rico viejo no todo es para ti creo que lo mereces ¿qué pasó con nuestra sociedad? la próxima vez Viva Las Vegas no es la típica fórmula cantante de moda que protagoniza una cinta o una vista como se decía por aquellos tiempos primero porque estamos hablando de Elvis Presley después porque la acompaña Anne Margaret una gran actriz con algunos números musicales como Come On Everybody que hacen dar ganas de ir corriendo a verla una de Hitchcock Marnie con una rubia como en muchas de sus películas en este caso Tippi Hedren y un galán que ya empezaba a ser muy famoso John Connery hay algo de Freud y suspenso psicológico ella ya había sido la actriz principal de Los Pájaros también de Hitchcock y como dice tu mamá en este momento es la madre de Melanie Griffith un estreno de Michelangelo Antonioni su primera película en color El Desierto Rojo con Monica Vitti y Ray Harris en los papeles principales un cine italiano distinto alejado del neorrealismo de los años 50 para algunos críticos en la última película de la llamada Tetralogía de la Incomunicación de Antonioni Apareció el rock and roll y muchísimas cosas comenzaron a cambiar entre esas cosas el largo del pelo de los chicos y el largo de la falda de las chicas ¿Dejaría usted que su hija se case con un Rolling Stone? fue la pregunta que sintetizó el miedo de algunos pero era solo una frase que se le había ocurrido a Andrew Locke Oldman el manager de la banda que en ese tiempo tenía unos 19 años ya habían grabado I Wanna Be Your Man el año anterior y el 17 de enero de 1964 aparece su álbum con solo 4 canciones el 16 de abril se publica su primer long play de Rolling Stone 12 temas 12 semanas en el número 1 40 semanas en las listas el domingo 25 de octubre se presentaron por primera vez en el job de Ed Sullivan era toda una apuesta porque hacía solo una semana que habían publicado su segundo álbum en Estados Unidos 12 por 5 el que tiene Susie Koo sí Time is on the side es otro de los más conocidos Esa semana ya estaban sextos en 20 en la presentación 3 de los 5 estaban muy formales con saco y corbata no hay muchos planos del público pero hay una situación llamativa el esfuerzo de Sullivan para hacerlos callar y poder hablar no da resultados la nota con Jagger no se puede escuchar por los gritos de los fans sería solo un truco publicitario de la compañía discográfica se pusieron en venta las entradas para la jera de otoño por Norteamérica sorpresivamente o no decís vos después de la presentación se vendieron por más de un millón de dólares a la televisión norteamericana van a volver al año siguiente con un tema que ya es parte de la historia acertaste es Satisfaction ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perón Perón no pudo volver hubo quienes se alegraron dentro del peronismo inclusive había caído había caído el argumento de que no volvía porque no quería en tu casa brindaban todos los fines de año uno para que volviera los otros para que no volviera después de todo los que decidían eran los militares que tenían vocación política que intervenían como un referí en un partido de fútbol o para agarrar la pelota y llevársela como el dueño de la pelota en el potrero cuando la mamá lo llamaba porque era la hora de tomar la leche y de hacer los deberes final del juego diría Julio Cortázar en 1964 se graban las obras cumbres del folclore argentino la misa criolla en realidad eran dos obras de un lado A como se decía entonces en los long play la misa criolla y del otro lado el lado B la navidad nuestra es un recorrido musical inolvidable que realiza Ariel Ramírez por el folclore argentino hay carnavalito abuella pampeana taquirari chamamé vidala chaya chacarera estilo la primera parte sobre el texto de sacerdotes católicos la segunda con poemas de Félix Luna vengan pastores del campo que el rey de los reyes ha nacido ya que el niño se duerme en una de las en una de las mejores décadas tal vez la mejor del folclore nacional es una de las manifestaciones culturales que identifican a la Argentina en el mundo surgió como un agradecimiento hacia dos monjas las hermanas Elizabeth y Regina Bruckner que alimentaron de manera clandestina y con riesgo de su propia vida a un grupo de prisioneros judíos de un campo de concentración en las épocas del nazismo en Gutzburg a unos 100 kilómetros de Frankfurt Un grupo de músicos del más alto nivel Aguirre Ramírez Jaime Torres Domingo Cura el chango Farías Gómez los fronterizos Raúl Barbosa Luisa Maza Alfredo Remus el coro de la cantoría del Socorro con la dirección del padre Segade que había escrito la letra junto con los sacerdotes Antonio Catena y Alejandro Mayol Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten compasión de nosotros un par de años después de su publicación ya se estaba difundiendo en la televisión europea más tarde tuvo versiones imprescindibles como la de Mercedes Sosa y la de Samba Kipildor algunos piensan que lo popular nunca puede ser de calidad esta es una de las obras que demuestran que pueden estar perfectamente equivocados Si ibas al cine en aquellos años es imposible que no hayas visto alguna de estas películas Un gran musical dirigido por Hugo del Carril y con grandes figuras de la música nacional Buenas Noches Buenos Aires con una presencia de figuras del tango y del folclore además del director Beba Vidar Néstor Fabián Ramón Agalarza Virginia Luque Julio Sosa Aníbal Troilo Jorge Sobral Mariano Mores Los Cinco Latinos Los Cantores del Quillahuasi Escúsenme La he detenido Perdónenme ¿Qué tonto he dicho? Si quiere tratar usted notará que soy todo un caballero sol pero además buscando a quien dar eterna felicidad El Club del Clan fue uno de los programas más vistos de 1963 Por eso en 1964 se creó la nueva película Están todos Palito Ortega Violeta Arriba Johnny Tedesco Jolly Land Chico Nobarro Lalo Franzen Raúl Lavier y Nicky Jones Suelta esa arma Pero no es momento para bromas muchacho inconsciente Que aquí alguien pague el pato de la boda y si alguien es usted don Lorenzo No entiendo Geranio ¿Son verdaderamente estos jóvenes el personal de la casa? Habla No señor Son los integrantes del Club del Clan y parte de los invitados también A vos y tus hermanas les encantaba Carlitos Balá Habían visto su primera película y este año fueron a ver Canuto Cañete y los 40 ladrones con María Ángeles y Roberto Fugasot dirigido por Leo Flagler y libro de Abel Santa Cruz Al año siguiente se estrenó otra de Canuto Cañete y allá fueron ustedes ¿No veían cómo golpeaba? Ah, ¿era usted el de los golpes? Sí señor ¿Y por qué llamaba? Tenía que avisarle Ajá, ajá ¿Y tenía que avisarnos qué? Secuestro a mano armada señor Yo estaba limpiando los vidrios del décimo piso señor porque nunca hay que decir esta vidriera no bebé señor Y de repente ¡Plimba! ¡Socorro! Pero ¿cómo mezclan a cuatro tranquilos leves con un caso agudo de delirio de persecución? Los más grandes iban a ver primero yo una película dirigida por Fernando Ayala con ese actor que le gustaba tanto a la abuela Alberto de Mendoza y esa chica tan linda para Irina Ross que actuaba tan bien en Yo Soy Porteño Así que esta es Laura Hola Le dije a Jackie que te invitara para conocerte Bueno ahora ya me conoce ¿Y vos ya a mí? Pero usted lo conoce todo el mundo por fotos al menos Se te ha caído un bretel Y ahora vayan aprovechen a tomar el sol Un cuento de Cortázar llevado al cine Circe y con guión de Cortázar Héctor Grossi y Manuel Altín que fue también el director Un elenco de gente joven y talentosa Graciela Borges Alberto Archibay Walter Vidarte y Sergio Renan Lo increíble es que vivamos a una cuadra y que recién hoy hablemos Y encontrarse aquí tan lejos de Buenos Aires ¿No le parece increíble? A lo mejor porque en las playas no hay persianas A lo mejor También no se usara en ese momento la palabra capocómico pero él lo era Jorge Porcel tenía su primer protagónico en el Gordo Villanueva con Julia Sandoval Juan Carlos Altavista Salvador dice que fue a verlo porque eran amigos del barrio es cierto A Nini Marcial la veíamos siempre En el programa de Mancera por ejemplo o en este estreno de 1964 Cleopatra era cándida con Juan Verdaguer Estela Molli Amelita Vargas Tito Lusiardo y Johnny Tedesco El director fue de Julio Saraceni y el libro era de Abel Santa Cruz La película ganadora del Cóndor de Plata fue Los Evadidos que dirigió Enrique Carreras El autor del guión fue Sixto Pondal Ríos Contaba dos hechos reales que no habían ocurrido al mismo tiempo El motín de la cárcel de Devoto de 1962 y las fugas de Jorge Villarino un ladrón de bancos interpretado por Jorge Salcedo con protagonizada por Tita Merelo Ubaldo Martínez y un gran elenco Francamente no sé por qué nos reímos de la pobre gente honrada de los giles laburantes como les decimos nosotros ellos por lo menos pueden ir al cine y andar por la calle mirando vidrieras nosotros en cambio siempre separándonos escondiéndonos al final no sé quiénes son los verdaderos giles Isabel Sarley y Armando Bo estrenaron dos películas ese año y en colores una coproducción con Brasil La Leona y otra con Venezuela Lujuria Tropical según los críticos las historias eran endebles seguramente los espectadores no pensaban lo mismo cuando es la lista de temas escos que cantaban y te hacían creer que estaban haciendo surf en California de Beach Boy con Al Get Around este clásico es de ese año vos lo conociste por la película con Julia Roberts Richard Gale Pretty Woman por Roy Orbison Pretty Woman Won't you pardon me Pretty Woman I couldn't help but see Pretty Woman That you look lovely as can be Are you lonely just like me Vos la escuchaste en cambio de hábito con Guppy Wulberg presa anterior My Gay for Mary Wells una de las primeras solistas femeninas de los 60 en el ensayo Motto Nothing you could do could make me untrue to my God My God Nothing you could buy could make me tell a lie to my God I gave my God my word I'm there to be faithful and I'm gonna you best be believing I won't be deceiving my God There was a recording of the year but in 1964 they recorded Needles and Pins and they turned it into number one and it's true there is a great version of the Ramones because I saw it today I saw it in grace it was a place I loved and I knew I had to go away I'm getting down on my knees and pray that they go away but still they begin The Four Tops fue uno de los grandes grupos de los años 60 y 70 esta de 1964 fue una de sus primeras grabaciones conocidas Baby I Need Your Loan aquí la conocimos como La Casa del Sol Naciente es un tema folclórico de Estados Unidos que fue grabada por primera vez en 1934 la interpretación de The Animals es una de las más conocidas otra canción conocida por su título en castellano bajo la Rambla por The Drifters también la grabaron los Rolling Stones ese mismo año 1964 al año siguiente la cantaron en castellano Los Gatos Salvajes In the parks you hear the happy sound of the carousel You can almost taste the hot dogs french fries they sell under the boardwalk down by the sea uno de los conjuntos que no solo resistió la vitalmanía en Estados Unidos sino que la enfrentó de igual a igual fue The Four Seasons el grupo de Frankie Valli Rack Toll fue uno de sus hits Tenés Razón de Jersey Boys la obra de teatro y la película están basadas en ellos San Ragnar I'd change her sad rags into glad rags if I could if I could my folks won't let me cause they say that she's no good she's a Ragnar such a Ragnar though I love her so I can't let her know esta canción la conociste por Viuda Hijas de Rock'n'Roll es un tema de los años 50 en 1964 lo grabó Millie Small My Boy Lollipop dicen que es el primer éxito del Regis K ah, sí, es cierto sonaba distinto I love you I love you I love you song but I don't want you to know I need you I need you I need a song and I never let you go my boy Lollipop you made my heart go giddy up you set the world on fire you are my one I need you 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 no había sido un mal año por las dudas don Daniel seguía escuchando el informativo de Radio Colonia no fuera cosa que hubiera un golpe militar y tuviéramos que salir corriendo a comprar fideos harina aceite yerba y azúcar por las dudas como en el 62 o en el 63 ese año empezaron a comprar ese diario nuevo crónica que parecía medio peronista tu principal preocupación era que hacía casi 7 años que River no salía campeón va a pasar bastante tiempo más sin vueltas olímpicas en cambio vos querías que en tu casa te dejara ir a bailar a los bailes de escala musical Alba tu vecina había salido elegida reina de la escala en uno de los clubes y todos la habían visto por televisión eso fue antes de los 15 minutos de fama para cada uno de los que habló Andy Warhol que en el barrio no era conocido ¡Gracias! ¡Suscríbete!